Hola, soy Fernando del Valle, creador de contenido en Utehub. En este vídeo vamos a enseñaros a acceder a nuestras máquinas virtuales a través de Parsec. Una vez que estéis dentro de la sesión de Zoom, os daremos el enlace de acceso a Parsec. Simplemente tendréis que hacer clic sobre él y os aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla tendréis que hacer clic sobre el botón azul. Si tenéis Parsec preinstalado, os aparecerá la opción de iniciar la sesión en la aplicación. No os lo recomendamos, os recomendamos que la hagáis desde la web para no tener problemas ninguno. Una vez que le deis, os aparecerá la siguiente pantalla de espera. En esta pantalla tendréis que esperar que os demos acceso desde nuestra máquina virtual. Como podéis comprobar, se os dará acceso y se os habilitará el teclado y el ratón. Una vez que lo tengáis activo, tendréis un ordenador totalmente disponible para vosotros con los programas preinstalados que necesitéis para el curso correspondiente. Espero con este vídeo que no tengáis ningún inconveniente para acceder a Parsec y os haya podido ayudar. Muchas gracias y nos vemos en nuestro curso. Gracias. Gracias.